Eran los últimos días del gobierno de Yrigoyen. Un hombre que detestaba la promoción personal, los discursos grandilocuentes, que defendió a ultranza la soberanía popular, la democracia. Una postura nacional ante los intereses multinacionales que hacían de la Argentina su terreno de acción. Pero su popularidad decaía lo mismo que su salud. El Peludo. El hombre que organizó en todo el país la Unión Cívica Radical. El hombre que jamás pronunció un discurso, pero que arrastró multitudes con su silencio y va a ser protagonista de la ruptura del régimen constitucional que tanto defendiera. El viernes 5 de septiembre. A las 5 y media de la tarde, Yrigoyen delegaba el mando en el vicepresidente Enrique Martínez. El caudillo estaba enfermo, pero la conspiración militar era irreversible. Pocos, muy pocos salieron a defenderlo el 6 de septiembre de 1930. El hombre que arrastró multitudes, apenas se encontró un puñado de fieles correligionarios en el camino a su ostracismo político. La instauración de Uriburu en la presidencia de la nación marcó no solamente un gravísimo derrumbe de la continuidad jurídica del país, sino la pérdida de la soberanía popular. El gobierno de facto tendría el privilegio de instaurar una economía monetarista que dejó un tendal de desocupados y multitud de familias desalojadas, sin recursos ni medios de subsistencia. En los alrededores del puerto, el paisaje urbano comenzó a poblarse de viviendas de lata y carbón, las primeras villas miseria de la Argentina. El plan, la historia lo confirmaría, no sólo era derrocar a un gobierno constitucional, era implantar sangre y fuego, una política cuyos intereses apuntaban hacia la dependencia de Argentina, a los designios de las economías de Gran Bretaña y sus aliados. Y mientras la violencia instauraba al régimen militar de Uriburu en el poder, una radiografía de la década señala algunos elementos clave. La moneda estaba sana, tal el propósito uriburista, pero los hombres estaban enfermos. La prostitución organizada se extiende clandestinamente y Buenos Aires se puebla de buscavidas, aventureros y vendedores ambulantes. El régimen intentaba reformar la constitución para legitimar su poder, armar su propio partido, provocar su base de sustentación. Es importante hacer notar que muchas figuras de sectores intelectuales, artísticos y deportivos apoyaban a Uriburu. Para ellos se había logrado el orden, la tranquilidad pública, la libertad de inversiones, la moneda sana y otras innovaciones que comenzaban así a enraizarse en el país. A poco de asumir, Uriburu calificó a la política como una mala palabra. Lo hizo en la escuela de guerra. En nuestro país, dijo, Nos embriagamos hablando de la democracia, que debe ser el gobierno de los más, ejercido por los mejores. Con un 60% de analfabetos, resulta evidente que son ellos los que gobiernan, porque en las elecciones legales son ellos la mayoría. Leopoldo Lugones no titubeó en calificar a la democracia como una calamidad y hasta Carlos Gardel cantó un tango en honor de Uriburu. Uriburu tuvo un corto periodo de gobierno. Fue sucedido en elecciones en las que estuvo cronscripto el radicalismo por Agustín P. Justo. Pero para muchos, el régimen había continuado. Un régimen cuyo caudillo pronunciaba discursos como este. Legionarios, saludo en vosotros a la fuerza cívica que condensa y expresa con fervor el espíritu genuino de la revolución de septiembre. Sois hijos de ellos. La habéis aclamado el día memorable en que la república era salvada del vilipendio y de la bancarrota. La comprendéis en su significado trascendental y renovador. Y la defenderéis con vuestra vida como se defiende a la patria amenazada. Legionarios, como jefe de la revolución, soy vuestro jefe.